El primer simulacro de un seísmo de nivel 3 en España se ha realizado en las instalaciones del Complejo Educativo de Cheste. Allí se han desplazado cerca de 300 voluntarios de la Cruz Roja en este ejercicio de simulación organizado por la Unidad Militar de Emergencias. Su objetivo, ensayar la capacidad de respuesta colectiva ante una catástrofe de carácter nacional. La realización de este tipo de ejercicios lo consideramos fundamental porque nos permite entrenar y practicar el mecanismo de respuesta de Cruz Roja Española, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel de Estado en caso de situación de crisis o de emergencia. Cruz Roja ha desplegado en la zona numerosos medios humanos y técnicos procedentes de ocho comunidades autónomas. A través del centro logístico y un puesto avanzado de mando se notifican las incidencias entre los distintos efectivos sanitarios. Esto es el centro neurálgico donde se recepcionan todo tipo de emergencias e incidencias que pueden surgir en todos los escenarios que tenemos montados, tanto de albergue, de psicosocial, sanitario... En este caso, el supuesto terremoto se localiza en las proximidades de una hipotética localidad llamada Luñol, con una magnitud de 6,3 grados, una violenta sacudida que provoca fuertes daños estructurales y numerosas víctimas y heridos. La intervención psicológica cobra importancia porque previene posibles secuelas en la persona que se ha visto afectada por una catástrofe o por una emergencia. Se le da las necesidades básicas, que es poner una manta y bebida caliente y se les asignó una cama. Un despliegue técnico que cuenta con la instalación de albergues, un campo de damnificados, puestos médicos avanzados y de atención primaria. En este caso, dentro del ejercicio, atendería a las personas desplazadas en el centro de damnificados en atención sanitaria básica, cuando los centros de salud o los centros sanitarios hayan quedado dañados por el terremoto, en aspectos de curas, de cirugía menor. Los ingenieros en telecomunicaciones se encargan de que la información se transmita correctamente. Lo que conseguiríamos en este caso es que, si en el área que estuviéramos trabajando, tanto no hubiera cobertura como que estuvieran saturadas las líneas de teléfono, nosotros crearíamos nuestra propia red de telefonía para dar servicio a nuestros compañeros aquí desplazados. Además, el amplio despliegue de Cruz Roja cuenta con la colaboración de un equipo de respuesta inmediata en emergencias para la búsqueda medio acuático en orillas del río. Estamos simulando una situación en la que una familia, mientras estaba en la celebración, ha venido la riada, una crecida, y ha arrastrado a parte de la familia y en el margen izquierdo ha quedado una parte de la familia aislada. El simulacro ha contado con la presencia de un invitado especial, el príncipe de Asturias, quien ha asistido con el uniforme de teniente coronel del ejército de tierra. Este ensayo gran escala permite poner en alerta y coordinar a los organismos y empresas civiles de emergencias para hacer frente a una posible catástrofe.